Dios de la vida, Dios de depresión Rada de dos bordas, te estoy llorando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito A ver, comparado contigo, te queda muy chiquito Madidas a una escuela, en la helada, tu papá Ay, 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 ay Que hiere, si te mata Llebra con zoñosa, desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de los patas Estoy amando a ti Porque un brillo rastrero Tiene a uno que no es maldito 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 Me está toliendo inútil Quiero ir al infierno Quiero ir a otra cosa también Llenita Cállate mis patitas Aquí cuela No es igual Pero te acones Te estás matizando Y tú vandas Manta Culebra Consoñosa Desecho De la vida Te odio y te desprecio Rata de los patas Me estoy hablando así Porque un bello rastrero A un viento y maldito Lo he preparado contigo Se queda un bolichito ¡Apaquitititito! ¡Apaquitito! ¡Apaquitito!